Gracias por ver el video. Vamos a contar un poco cuál es la situación de nuestra empresa y de nuestros productos. Natalia, desde el lanzamiento de Flexel NX, ¿cómo ha evolucionado esta tecnología? ¿Y qué le ha ofrecido a los clientes de Kodak en América Latina? Principalmente esta tecnología se desarrolló desde el año 2008, que se fue el lanzamiento en Trupa. Realmente hemos visto muchísimos cambios a lo largo de estos años, de estos ya 5 años que llevamos con la tecnología. En la tecnología vemos cada vez más oportunidades con los clientes, cada vez más beneficios que nuestro producto puede ofrecer, no solamente en el área de pre-prensa, sino también aquellos beneficios que se pueden empezar a ver en el área de pre-prensa, donde nosotros tenemos beneficios económicos que son muy importantes al momento en que un impresor va a tomar las decisiones de costos sobre su gran pre-prensa y sobre cuáles son las tecnologías que quiere utilizar para poder impactar su negocio de una manera positiva. ¿Cuáles son esas características clave tecnológicas de Flexel NX que han impactado en el negocio latinoamericano? ¿Qué le permiten a los convertidores? Ok, básicamente lo que nosotros tenemos es una tecnología que está basada en el láser square spot, en la estructura del punto, la estructura plana que tiene nuestra tecnología, que diferencia del resto, así como también la posibilidad de tener una microtexturización a la cual se llama Flexel NX que nos ayuda con la transferencia de los sólidos. Estas tres características en conjunto lo que hacen es que nosotros nos volvamos más competitivos al momento no solamente de poder llevar una plancha a impresión de manera consistente y de manera repetitiva, sino también los beneficios que empieza a generar en el área de impresión, ya en la sala de prensa. Algunos de estos beneficios, como me preguntabas, pueden ser el startup de la máquina es muchísimo más rápido, hay una reducción importante en cuanto al desperdicio que se genera en la puesta en marcha de la máquina, reducción en lo que es el consumo de tintas, la transferencia es mucho mejor. Entonces, son varios beneficios que cuantificados ayudan a que el cliente pueda justamente hacer más con menos, que es parte de nuestro nuevo mensaje este año. ¿Y cuántos convertidores o clientes en América Latina han acogido esta tecnología y al mismo tiempo este mensaje de hacer más con menos? Ok. Nosotros llevamos más de 60 instalaciones en Latinoamérica en 2008. La verdad es que para nosotros es un número muy importante porque son alrededor de más de 250 instalaciones que tenemos a nivel mundial, así que Latinoamérica ha sido un punto importante. Y bueno, dependiendo de cuáles son los clientes y los negocios, van destacando distintos beneficios de los sistemas. No para todos son los mismos beneficios o las cualidades que le ven al producto, sino que, si bien algunas son similares para todos, realmente encuentran distintos beneficios. Si hablamos del mercado latinoamericano un poco en comparación con los demás mercados del mundo, ¿cómo podría describir este mercado en cuanto a necesidades, tal vez, o adopción de tecnologías? ¿Cómo lo describiríamos? ¿Qué diferencias hay con el resto del mundo? Bueno, principalmente el mercado latinoamericano es un mercado que está siempre buscando innovación y siempre buscando diferenciación. Nosotros sabemos que por ser países en desarrollo estamos siempre tratando de buscar ser más competitivos y poder justamente competir con aquellas grandes estructuras y grandes mercados como lo son Estados Unidos o como lo es Europa. Pero hoy por hoy nosotros creemos que Latinoamérica es no solamente un área de enfoque para Kodak, sino que también es un mercado con muchísimas oportunidades, que no solamente busca la innovación, sino que también busca ver estos beneficios adicionales que se pueden dar cuando uno hace la evaluación de la productividad, de la eficiencia de un producto y obviamente el impacto que se puede traer en el mercado. Flexcel NX, entonces podríamos decir que está asentado ya en el mercado latinoamericano. ¿Y cómo ingresará Flexcel Direct System, lanzado en Trupa en 2012, a nuestro mercado? ¿Qué papel va a jugar el sistema en nuestro mercado o nuestro mercado en ese sistema para Kodak? Bien, es una buena pregunta. Nosotros, si bien ya hemos lanzado, como bien decís, en el 2012 Flexcel Direct, Flexcel Direct es una tecnología que está apuntada a otro tipo de clientes que o bien tienen la necesidad de no utilizar solvente para el reglado de sus planchos o aquellos clientes que quieren trabajar en lo que se llama in-the-round, clientes que quieren pasar diseños que hoy están hechos en hueco grabado a flexo y quizás muchas veces lo que vamos a ver nosotros en el futuro son clientes que combinan las dos tecnologías, que combinan, digamos, la calidad y la consistencia y la repetibilidad de Flexcel NX junto con la posibilidad de que Flexcel Direct les da en las mangas de poder hacer grabados continuos. Entonces, esas dos características nos van a juntar y nos van a permitir a nosotros también que el mercado se desarrolle y que podamos nosotros ver aún más de la conversión de las impresiones de hueco a Flex. Bueno, Natalia, muchas gracias por compartir este tiempo con el EMPACT y más conversión. Gracias por ti.